Ser pirata es la vida para mí, a la botella de rock. En este bote me pongo a morir, a la botella de rock. Y va la bandera del red bar, para el que lo retará. Este mar de pirata te hará, de pancibar, milkybar. Y buscaremos tesoros en alta mar, a la tierra. Si no se intentan atacar, agua salada tragarán. Nos repartiremos el botín. Ser pirata es la vida para mí, a la botella de rock. Aventuras en el mar, a la botella de rock. ¡Ayúdame, Tommy! ¡Ahúdame! ¡Un pal! ¡Combra, al agua! ¡Agárrate, Shaggy! ¡Mira que bien va! ¡Tommy! ¿Por qué no me has ayudado? Lo siento, Chucky, pero Dilma necesitaba. El pobre es... ¡Un bebé! ¡Vamos a mirar! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Disto! 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 ¡Despacio, despacio! Sabía que mi pato mecánico acabaría siendo útil. ¿Papá? ¿Estás bien? ¡Papá! ¿Crees que seremos capaces de encontrar la casa del vago Tomy? Seguro, Chucky. Mientras tenga mi despensabilidad, nunca nos perderemos. ¿Por dónde dices que tenemos que ir? ¡Ehm... Esto... ¡Por ahí! ¡Huellas de pies! A lo mejor hay otros niños por aquí. ¡Uy! ¡Son nuestras huellas, Chucky! Estamos dando vueltas como tontos, Tomy. Pues antes funcionaba. Yo creo que jamás ha funcionado. Tu despensabilidad está tan rota como tu hermano. Mi hermano no está roto. ¡Tiro de la palanca! ¡Intentó lanzarnos a ese enorme jacuzzi! ¡Vaya! Chicos... ¡Pah! 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 ¡Payazo! ¿Qué hace un tron en medio del bosque? A lo mejor se lo ha dejado olvidado un bebé gigante. ¡Gracias!